Ahora les contamos que el gobierno nacional presentó el programa El Médico del Barrio que iniciará en tres cantones del país con la participación de 363 profesionales de la salud. La idea es llevar atención preventiva de manera preferente a las zonas más pobres y para la población vulnerable también. Informa Lenín Arteada. Fue en la provincia de Santa Helena donde el presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el lanzamiento del programa El Médico del Barrio, sistema que según el mandatario revolucionará la salud en el país ya que hará énfasis en la prevención y con ello alivianará la carga sobre los servicios sanitarios que brinda el Estado. El médico del barrio se inspira en el médico de antaño, en el médico que nos visitaba en la casa, ese médico de familia, ese médico de cabecera que nos visitaba y con solamente la presencia ya nos sanábamos casi. Durante su intervención criticó el sistema actual de citas que ha sido cuestionado por la ciudadanía. Insistió en que el programa no solo brindará atención sino también medicinas gratuitas. Además no te va a cobrar un solo centavo y te va a proveer la medicina sin que cueste tampoco un solo centavo. Ese teléfono que dice señor tiene cita para después de tres meses, no, no, rompamos esta estructura insensible. Son tres los cantones donde arrancará este programa para luego extenderse por todo el territorio nacional. Incorporará a los médicos que en su último año deben hacer trabajo rural y permitirá crear nuevas fuentes de empleo para los profesionales de la salud. Empezaremos aquí y junto con Guaranda y Araucí porque estamos con ellos comenzando el programa también. El presidente dijo que así va cumpliendo con las promesas de campaña. Además indicó que le darán todo el respaldo a los gobiernos locales para que doten a las ciudades de ambientes saludables a través de la provisión de servicios públicos óptimos que contribuyan a mantener una población sana.